El Pleno de Magistrados del Supremo Guatemalteco dio trámite a la petición de antejuicio por lo que el expediente debe ser ahora remitido al Congreso, quien debe analizar y votar la solicitud. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG y la Fiscalía presentaron el 10 de agosto una solicitud para desaforrar a Morales por la comisión de un posible delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015. De acuerdo con la investigación, Morales, en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional, recibió en 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de la organización política, un caso por el que varios de los grandes empresarios del país admitieron su responsabilidad. El dinero fue utilizado para pagar a los fiscales de mesa en la primera y segunda vuelta, después de que Morales asegurara durante la campaña que no quería recibir contribuciones privadas para distanciarse de los partidos tradicionales. Esta solicitud de antejuicio, la tercera que se presenta contra el presidente por este delito, debe ser ahora conocida por el Pleno guatemalteco, donde se debe conformar una comisión pesquisidora que deberá rendir un informe en el que recomiende o no retirar la inmunidad. Gracias. 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 Gracias.